A veces el evangélico promedio intentamos afectar la cultura haciendo eventos cristianos en la calle. Es como esa nuestra respuesta automática, en la cual yo creo que la mayoría de la gente que pasa por la calle y ve que es un evento cristiano no se queda a escuchar. Es un porcentaje muy chico el que se queda a escuchar. ¿Cuál sería para vos nuestro caballo de Troya en la cultura en este momento? Bueno, quizá puedo traer un ejemplo y que es el de George Harrison. Harrison en 1965 grabando la película Help tiene una experiencia como que lo conmueve mucho donde había unos músicos que tocaban música india, eran extras de la película de Help y los ve y se queda muy flayado con eso, con esa sonoridad. Entonces empieza a profundizar en la música de la India. La música de la India lo lleva a la espiritualidad de la India y eventualmente lo lleva a la religión de la India. Harrison es un converso con todas las letras. Él realmente abraza eso y eso le da una nueva identidad de ahí para adelante. Y el impacto profundo que tuvo la conversión de Harrison dentro de la cultura occidental en buena medida se dio no porque hiciera canciones hinduistas sino porque de pronto siendo un personaje relevante de la cultura compartió esas cosas que sí tenía. Entonces incluso por ejemplo la metáfora del caballo de Troya en algún punto juega con la posibilidad de decir yo traigo algo adentro que en realidad no es lo que vos querés. Te estoy vendiendo gato por liebre diríamos en Argentina. Quizás está interesante poder generar y motivar que los intelectuales, los artistas, los filósofos, los pensadores que estén en esa hagan un recorrido que sea articulado con quienes efectivamente son y que puedan hacer su recorrido artístico y su recorrido intelectual no buscando quizás una especie de voy a mostrar todo esto en público pero en realidad tengo otras intenciones. Sino creo que el desafío es poder madurar una subjetividad desde la espiritualidad cristiana. Por eso incluso a mí el mote de artista cristiano me suena a incómodo porque si yo soy un artista cristiano necesariamente tengo que hablar de cruces, peces, anclas, leones y corderos. O sea no tengo mucho margen de acción. Y piedras. Claro. Es eso. No puedo hablar de otras cosas. Ahora, si soy un cristiano como, no sé, como Bach, como Milton, si soy un cristiano como Tolkien yo puedo vivir en el mundo expresando esa identidad que la espiritualidad cristiana atraviesa profundamente la conciencia. Entonces mis pensamientos están atravesados por eso. Mi creatividad está atravesada por eso. Quizás entonces más que poder buscar estrategias para envolver esas ideas, para sacarlas al mundo quizás el desafío está justamente en poder madurar una subjetividad permeada por el evangelio pero al mismo tiempo artísticamente relevante, artísticamente significativa. Porque uno cuando se encuentra con una obra de arte significativa o con un pensamiento significativo puede decir no me gusta pero no puede decir esto es basura. Claro. Esto es relleno. Esta es simplemente propaganda religiosa. Entonces creo que el desafío de poder genuinamente encarnar esas cosas que creemos, que pensamos no solamente en nuestro discurso sino también en lo profundo de nuestra conciencia en lo profundo de nuestra creatividad y de nuestra subjetividad creo que esa es una apuesta a largo plazo en la cultura y quizás menos inmediatista. Es como decir yo te vengo a contar algo y si vos me decís que no acá se termina el diálogo. Es como apostar a un diálogo más a largo plazo me parece. Gracias.